El lunes 22 de julio de 2024, un trágico suceso sacudió al estado de Guerrero. A las 8.30 horas, miembros de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero fueron emboscados en la carretera federal Tierra Colorada, Ayutla de los Libres, cerca de la comunidad de San Juan del Reparo, en el municipio de Juan R. Escudero. La brutal emboscada dejó un saldo de siete hombres muertos y uno herido. En el lugar del ataque, se halló una camioneta Ford F-150, identificada con los logos de la UPUE, volcada y con más de 100 impactos de bala. La escena mostraba signos de un enfrentamiento violento, charcos de sangre y restos humanos. Los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a sus hogares por sus compañeros de la Policía Comunitaria. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero comenzó una investigación para esclarecer los hechos. A pesar de que las autoridades de la Policía Investigadora Ministerial y los servicios periciales encontraron la camioneta con evidencias de la agresión, no hallaron cuerpos ni heridos en el lugar del ataque. La investigación sigue en curso para obtener más pruebas y entender lo ocurrido.